Saludos a todos y a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Mancuspidio y esto es League of Legends Estamos en una partida normal jugando llena de carry Y mi equipo está haciendo un invade sin avisar O algo así O un intento Nos enfrentamos a un Draven y a un Gragas Support Gragas es un personaje que da bastante asquete ahora mismo O sea, tiene, por si acaso no lo sabéis, una hitbox en la E bastante falso Digámoslo así, por no decir bugueada Y el problema es como que, como decirlo, es que algo así como que recalcula La hitbox cuando termina la E, es una cosa un poco rara Les hemos hecho gastar a Smite, yo lo pasaría por ahí Demos toda la vuelta Perderé un par de minions Pero bueno, la bol de enemiga tampoco Hemos intentado, sí Era un esfuerzo, yo que sé Les hemos obligado gastar a Smite Algo es algo Ha cancelado mi básico, en serio Yo juraría que la bala le ha llegado y todo O sea, pero vale Pues se ha cancelado el básico ¡Hala! Toma hostias Puto Draven Venga, un abruzo Hi, I'm Draven Como le enganchas en una de estas que se le vaya la olla Ese no es el camino Es un poco complicadete Bueno Un poco jodido el asunto Uy ¿En serio he fallado esa W? Venga ya Rito Deja de estafarme Por cierto Se me olvidaba Me acabo de dar cuenta El tío ha dicho ¡Ey, traid! Ya digo, no es por nada personal Es que he mutado a todo el mundo Ahora ya no He llegado a ese punto Que me canso del LOL a veces Ya digo, no es nada personal De esta gente en concreto Siempre he mutado a todo el mundo ahora Vamos a tener una mina Necesitamos visión en ese arbusto A Rito le apetece cansarme en arme básicos Tío, no 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 Para Tiene que haber salvado a los tres Realmente Con la Elgeal Pero estaba pendiente De intentar matar Así, sinceramente Estaba pendiente De otras cosas Sin niños en la jungla Un Xin Zhao Ok Si viene por aquí estoy muertísimo Así que mejor me voy Y tal Y he dejado la oleada un poco como el culo ¿Verdad? Si Un poco muy como el culo Da igual Eken Vamos No me gusta empezar con tanto tryhard ¿Sabéis? La verdad No me gustan los inicios agresivos A veces Si voy de support Con ciertos supports Bueno Puede ser Por ejemplo Leona Leona tienes que ir agresivo Y punto Y a tomar por culo Si no de que cojones sirve el pick Pero Eh Jugar contra gente Que va tan agresiva No me gusta La verdad Juego peor Cuando ocurre eso Porque no me siento cómodo Justo a tiempo Que puse en Si les apetece Ha muerto un enemigo Dos Quiero sentirlo Donzo Viarra Lo hace posible Toma Bailando La 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 Tío Se te va O sea Al Thresh se le va mucho Pero Pero mucho Es un graga Es que es decir Da putísimo asco Buena Meh Que pesadilla De gente Y aún no ha venido A su jungla Cuando venga No sé más coñazo todavía Pero bueno Pero bueno No quería perder Esta situación Meh No tengo mana Wards Super Wards Ahora si Debería Pirarme Por si Les da por venir Me piro Vale Ya tenemos esto Unas botas Un par de potis más Corre Jin Pues ya digo Me gusta mucho Este AD Carry Ya lo comenté En el vídeo De Saia Que esos dos Son mis favoritos Este y la otra Es muy mi estilo De juego Ya digo Lo que pasa es que Justo en esta partida La gente ha empezado Como muy agresiva Y es algo que no me gusta mucho Pero bueno Hay que amoldarse Prefiero jugar más Calmado al principio Ay Que estrecha es la puta Lo pienso Neh De verdad Teo guay La 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 Dios El odio Uy Se me ha ido Pues na Bueno no hay drama Aquí por si se les ocurre Divear o algo Obvio que es Fabuloso La simetría está No 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 Eso No 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 Una línea muy así, la verdad Si podemos meterles bajo torre Con un gancho de 3 y demás Podría ser, ¿sabéis? Pero por lo demás Pi, 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 pi Tengo muchos problemas de mana Hasta que no tenga el segador Y eso me ha dado, claro que sí Si tú lo dices Rito que se me ha dado Nos lo creeremos todos Me... What the fuck What the fuck What the fuck Jajaja No me comprende La belleza no puede ser más Vale Eh, ok Eso es lo que estaba esperando Desde hace mucho, mucho rato Un gancho de 3 En el momento oportuno Porque otra opción no teníamos Lo digo Eso es lo que estaba esperando Ahora me da para el segador Creo Sí Eh, vale Vamos a pillarnos Nada más En realidad Un par de botis Otra vez Pero que gasto en pociones Debería pillar la de cargable También con la de carries En realidad debería Bueno, ahora ya no debería Tener problemas de mana Así que ahora ya vamos A por daño puro Porque... Porque podemos Así Y tal Good job Voy a decir Aunque estén todos muteados Me da igual Good job Hay que animar al equipo Y aterrar Piri piri Fue a mi No Quita poco Quita poco Vamos No Vale Nada, se ha pirado el middeiner también Nos pueden divear Puede ser No lo descarto Ya, que va No hay nada que hacer Si no viene la gente Eso tenía que haber sido Como unos Diez segundos antes Todo esto que estás haciendo Unos diez segundos antes O sea Es worth Porque es cuatro por dos Y ya está Ya tomado por culo Pero... Pero podría haber estado mejor Un poquito antes Una gota Una migaja Una gotita Diez segunditos Espadón Deberías mejorarte las botas Me da por culo Mejorarme las botas Me da igual Quiero daño ¡Daño! Hostia, hay uno en top Ni me había fijado ¿Qué se está haciendo? Bueno, sí Build típica en top Vamos Pa' mí Ya la pierdo El otro Por hacer eso Eh, pensaba Que iba a rebotarle Hubiera sido Un rebote fino Dos minions muertos O sea Un rebote potenciado Dos veces Lo he ensayado Pero no Vale Dale a la mina Me da igual Yo sigo sacudiendo Ahora ya no tengo Problemas de maná Ahora ya no tengo Problemas de maná Voy a dejar una mina ahí Joder Ala, alguien más A ver, es culpa nuestra Es un overestend del puto horror Estar aquí en realidad Otro bot Yo qué sé Haced cosas Realmente es culpa nuestra Ya digo Pero Joder Qué odio Ok Si te llegas a llevar Todavía Pero no Pero va a ser que no ¿En serio el horn está ganando A Gunblan? ¿What? ¿A what? Ok No lo entiendo Pero vale Hola Aventad la cabeza Por favor Gracias Se me ha llevado 3 Por cierto La de Draven También Acabo de ser muy bien Como Ok Ahí esperando Que avanzásemos Hijos de puta Son una premade o algo Porque esas jugadas Rozan lo tryhard ya O sea Wow Ok No No son premade Joder Pero lo parece Con esas jugadas Joder Vale Igual sí que debería hacerme las botas Si me van a tryhardear de esa manera Voy a continuar abajo Hasta que tiremos la torre Porque no tiene sentido Moverse por las niñas Por el momento En realidad no Que se mueva el 3 Que ramee un poco Yo me puedo quedar por aquí Tengo bastante rango La 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 Han muerto todos mis aliados Se va a poner Una mina ahí Y continuamos aquí Formeando los AD carries Uy No puedo vivir Sin la euforia De la actuación Aquí Se me ha ido El cuarto disparo Mucho además Me ha ido todo ratón Por si estaba Backeando ahí O algo Tepe Así venga Ala Joder Más CC Más CC por favor Tío Es evidente Que seguían ahí Es decir Puede ayudarnos Ya la gente Estaría Bien Si vas a ayudar Así Warwick Ni ayudes Ni lo intentes Buena Buena Ok Ven Pues ok Cuando tus aliados Pasan de tu culo De la masacre O el flor Al amanecer Si Va a hacer falta las botas Ya se ve El momento antes del disparo Es doloroso Ah Hace falta las botas El 3 lo está haciendo bien O sea Dentro de lo que podemos hacer Porque Quiero decir Podéis venir a ayudarnos De una puta vez Ya Coño No sé Empieza a ser muy exagerado Me está haciendo unos ganqueos Aquí la peña pasa Pues ok Este arte es una obsesión No puedo resistirme Un dragón de agua Señor jungla Llamando al jungla No Estáis esperando A ver si alguien baila la macarena O algo Yo que sé No sé ya Pesado cansino Podemos hacer el dragón Tengo que iniciarlo yo Es que Llegamos a ese punto de absurdo No sé que estaban esperando Para iniciarlo Lo digo bien serio Buena gun plan Buena Has farmeado muy bien Esta actuación Necesita más Gancho La 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 Coño De otro He muerto He muerto Bueno We shoot the group Y tal No miro a nadie ¿Qué pensaréis? Una torre Es worth Si Técnicamente Es worth Una torre por 3 kills Si Pero Bueno Anda ahí ahí Una torre por 3 kills Porque es 3 kills Más todas las asistencias Etcétera Más el hecho De que 3 de nuestro equipo Estén unos cuantos segundos Fuera del mapa Anda ahí ahí Pero Joder Podríamos agruparnos Un día de estos Estaría bien Ya digo No me esperaba El Shinzao por detrás Por cierto Eh Tengo la sensación De que en esta partida No estoy hablando una mierda Estoy concentrado ¿Sabéis? Pensaba que llegaba Si le metes el ulti La mato Y ya está Es decir Pero si no Pues no Ganplan continúa Farmeando En su línea Cuando quiera Segan plan Muerte ya Pesada Cansina mierda Si la gente No viene a las peleas Cuando tiene que venir Olvídate El Ganplan Aquí ha Haciendo nada Mientras estamos peleando Luego ha venido Ateo un ulti He intentado venir Es como Pero para cuando llegas Ya ha pasado media pelea Y como que no Vas a morir Por hacer esa jugada Bueno no No mueres Porque Deriven es gilipollas Era kill gratis Para el Draven O sea Eso Ya está Kill gratis Me dejáis farmear a mí Estaría bien Me llevo Yo que sé Tú tienes la jungla Y eso Por eso digo La muerte nunca Debería ser rápida Quiero decir Normalmente el farm Me da un poco igual Pero es que soy la de Gary No sé En este caso Estaría bien Poder farmear Rodríguez Dúna Debería Bien Estaría El Dúna Que Adán Dúna Y Ah, no le he dado. Ha tirado, eh. Esta vez me he superado. Barón, sí. Es el movimiento más lógico. Tres muertos. La, la, la. Como ellos. Venga. A tu casa. No, no lo he acabado. Guarricerda. Ha sido un buen intento de la Katarina, todo hay que decirlo. Porque si estamos suficientemente despistados, pues sí. Por cierto, he probado el huracán con Jin. ¿Qué diréis, huracán con Jin? Sí, he probado el huracán con Jin y... Hostia. Pega, ¿sabéis? O sea... Es interesante, dejémoslo ahí. O sea, es interesante. ¿Tienen armadura? Sí, un putísimo huevo. Igual debería haberme priorizado penetración. Eh. Puede ser. No digo que no. No llego. Ni con el cañón de fuego rápido. Si fuera Kaidlin. No, tú no me vas. Joder. Uy. Pensaba que se iban a ir más lejos. Pues ya que estoy farmeo. Porque puedo. Eh, ok. Digo, digo. Ese Zonia... A veces lo de que se han rendido me sale como demasiado tarde, ¿sabéis? O sea, tarda unos segundos en lo de que se han rendido. A él ya le había salido. Si no, que coges bien el Zonia ese. Pero ¿por qué? A mí me sale más tarde. No lo sé. En fin, da igual. ¿A quién le damos honor? Creo que al 3. Sí, ha estado bastante bien. El Warwick no se ha pasado por bot. Creo que una vez y ya. Creo, eh. Pues no sé. Al 3 va a ser. Sí. Ha dado buenos ganchos, ya digo. La parte de abajo, cuando estaban todo el rato intentando tirar torre y tal. Estaba yo esperando a que tirase un gancho bueno. Solo eso. Un gancho bueno. Era la tirada y hemos matado los dos. Así, pum. Ataba por culo. Bueno, creo que hemos matado a Flavra, y ven. Pero ya está. Está bien la jugada. O sea, era suficiente para conseguir el dinero que necesitaba para el segador de esencias y demás. Era suficiente. Eh, bueno. 7-4. 17. Demasiadas asistencias y muy pocas kills. Para ser la de Gary. Pero bueno. Yo qué sé. Participación de 24 de 38. No está mal, supongo. Más o menos como el 3. El 25 de 38. A ver, detalles avanzados. Ta-ta-da. Eh, Hawk. Tiene poco daño, Jin, eh. Poco, poco. Deberían bufárselo. Sí. Poquito. He superado a Draven. Poco daño. 31.000. Ala. He superado a Draven por 6.000. Poquito. Ya digo, me gusta mucho este de Gary. ¿Qué queréis que os diga? Pero tengo la sensación de que esta partida ha estado como súper concentrado, ¿sabéis? Casi no he dicho nada. Tengo la sensación, no sé. Es un poco así. A veces me doy, ¿sabes? Como... A veces me doy cuenta de que no... Como que no he estado hablando, ¿sabéis? Y digo cosas. Es un poco difícil de explicar, pero es como que yo mismo me doy cuenta de que no he dicho nada en un rato. O algo así. Pero bueno, da igual. Eh, ya digo, estaba muy, muy concentrado. Porque era una línea bastante así. Ya digo, no me gustan los inicios en las que la peña te trae hardea desde nivel 1, que es lo que me estaban haciendo estos. Eh, me pone muy... Eh, juego peor. Sin más, no sé cómo explicarlo. Simplemente juego peor. No es... No me siento... Cómodo. Es la forma de decirlo. Con ese estilo de juego. No me... Si me trae hardean desde minuto 1. No me siento cómodo. Ya sabéis cómo hacerme counter. Ya digo, prefiero tomarme mi tiempo y tal para ir... Cómo decirlo, aclimatándome a la partida. Poco a poco, ¿sabéis? También por eso me gustan los campeones de late. En muchos sentidos, la verdad. Pero, bueno, ya digo, si te trae hardean desde minuto 1 y te empiezan a pegar unas hostias que tienes que estar bajo torre, pues es como... Ok. Y luego el jungla pasa de venir porque yo qué sé. No sé muy bien en el qué exactamente. Pero estábamos bajo torre. ¿Cuánto tiempo nos hemos tirado bajo torre? Hasta que Thresh ha dado el gancho y hemos matado a Draven y tal. ¿Cuánto tiempo nos hemos tirado? Bueno, 5 minutos fácil, mínimo. O sea, y el Warwick... La, 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 no me paso por bots. La, 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 la. Aunque están puseados a la bestia. La, 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 la. Es como... Por favor, ¿quieres gankear? ¿Te lo tengo que suplicar o algo? ¿Quieres gankear de una puta vez? ¿Te has creído que es el Warwick antiguo? Que solamente puedes gankear a nivel 6 o algo así. No, ya no funciona así. Gankea, coño. Ya digo, ha venido una vez. Una vez en toda la partida. Es como... Pues ok. Ha venido una vez, de hecho. Y por poco le matan. Esa vez que ha venido. Si no recuerdo mal. O sea, ha hecho un gankeo así. O le han matado. No, le ha matado a Draven con el ulti, ¿verdad? Ahora mismo no me acuerdo, pero... Wow. Podía haber sido mejor, digamos. Con más ayuda de la jungla. Podía haber sido mejor y tal. Pero en fin, hemos ganado. Así que... Yo no que sé. Todo worth. Y ya está. Y eso es todo, queridos Herakundo. Sin más, a la anda. A disfrutar. Dale a like si te ha gustado. El video o suscríbete a mi canal. Y si quieres puedes compartirlo. O simplemente mandarme a cagar.